... Lo que quiero es lanzar un mensaje. Un mensaje desde el planteamiento, el rol que me han dado a mí en esta intervención, que es hablar desde la óptica de la educación. Educación universitaria, junto con los otros agentes formadores. Y el mensaje que les quiero dar es el siguiente. Cuando estaba esperando en el aeropuerto hoy, este vicio que a veces uno tiene de mirar el periódico del que está sentado al lado, he visto un chiste del roto, pero lo he visto a distancia. Y probablemente el que tenga el país aquí lo verá con más precisión que yo lo voy a decir. Pero me acuerdo lo que decía. Decía más o menos, unos jóvenes se dirigían a unas personas mayores o más formales y le decía, ¿qué pasa con nuestro futuro? ¿Queremos nuestro futuro? Y le contestaba a esas personas que representaban el establismo y le decía, ya se lo han gastado. Ya se lo han gastado. Bueno, pues mi mensaje es que hay que seguir avanzando y profundizando en el asunto de la formación de capital humano. Que ni tenemos demasiadas personas formadas ni el nivel de formación es suficiente. Y además hay que consolidar, se ha hecho algún apunte anteriormente, consolidar asuntos cruciales para el futuro de este país, como para el resto de países de Europa. Hablaré en clave española, aunque mi tendencia es más europea o europeísta. Pero hay que consolidar la creación de conocimientos, las estructuras de creación de conocimientos y avance de la investigación de los diferentes niveles, de los diferentes estadios, básico, aplicado, etc. Y para todo esto es necesario replantear el posicionamiento de las instituciones. Y en particular, ese es el mensaje que quiero argumentar en lo que viene a continuación, decir que con la visión de las estructuras universitarias tal como estaban en el pasado y hasta ahora, no es suficiente ni es adecuado para dar una respuesta de futuro. La cuestión es pasar de situaciones individuales, más o menos individuales, a situaciones de alianzas y colaboraciones de unos con otros. Hace muy poco, hace muy poco, se decía, nuestras universidades o nuestros centros universitarios son torres de marfil. Y hace muy poco las expectativas ciudadanas respecto a las universidades eran bastante limitadas. Será que sus hijos estudiasen ahí y tuviesen luego una forma de ganarse la vida y algunos, extraños, se dedicasen a la investigación. Tampoco los propios universitarios tenían respecto a las instituciones otros planteamientos. Una cosa que, leyendo un texto de una vez de una universidad europea, de Ásterdam, la universidad de Ásterdam, leí aquello y dije, uy, si esto parece que está escrito en inglés, pero parece que esté hecho de una universidad española. Decía, en nuestra universidad, decía aquel texto de Ásterdam, dice, todos se consideran competentes en todo y nadie se considera responsable de nada. Esa es otra pincelada del asunto desde la óptica interior de las instituciones. Tampoco los empleadores, los agentes productivos, los creadores de riqueza, confiaban mucho en las instituciones universitarias. Hay una frase en ámbitos tecnológicos en la cual yo estoy, que uno oía en el pasado, decía, bueno, que estudien, que luego cuando vengan aquí a la empresa ya les formaremos. Y cuestiona este sentido, como por ejemplo, nadie empezaba a discutir el esfuerzo inversor en educación si no se hablaba de gasto. Bueno, por lo tanto, por decir unas pinceladas de ese tiempo pasado, que no es el actual, pero está reciente, sería hablar de desconfianza, de irresponsabilidad, de individualismo, etc. Bien, ¿y el asunto qué es? ¿Cambiarlo todo? ¿Cambiar las universidades? ¿Hacer algo nuevo? No, porque ya se están haciendo muchas cosas buenas. Eso, a veces uno puede acudir, por ejemplo, a Alain Tuguin, que dice que la modernidad consiste no en hacer cosas diferentes a las que ya se hace, sino hacer mejor lo que ya hacemos y hacer otras cosas nuevas adicionales. Construir el futuro sobre la base del pasado. Este es el planteamiento y, miren, en ese sentido a mí se me ocurre desde ir a ejemplos que en este ámbito de aquí pueden estar bastante adecuados, como la visión de mitad del siglo XIX en la creación del MIT, y los planteamientos que tenían, planteamientos de cómo educar a los jóvenes norteamericanos de que acudían a ese centro para que se sintiesen atraídos por generar conocimientos, innovar, etc., hasta otras buenas prácticas, alguna de ellas yo la veo en este momento en situación difícil, como es los buenos programas de campus de excelencia recientemente, en los últimos años desarrollados en nuestro país. Por lo tanto, con estos planteamientos, el asunto es cómo avanzar desde esas posiciones individuales a un compromiso colectivo, algo que podríamos decir la educación superior, la institución de educación superior comprometidas con el conjunto de toda la sociedad al respecto. Bien, y estos cambios, evidentemente, no son cambios que únicamente se tienen que limitar a lo que nos marcábamos como un horizonte fantástico, con grandes esperanzas en España y en la Unión Europea, el espacio europeo, que era renovar la oferta académica. Va mucho más allá. Y, en particular, yo solo quería destacar, en forma de pincelada sin más, tres asuntos. La internacionalización como asunto esencial, fundamental entre las prioridades universitarias cara al futuro, la cooperación con la industria y la atención a nuevas expectativas de los ciudadanos. Bien, y esto, claro, teniendo en cuenta que la educación no es solo competencia del ámbito universitario, sino de los no universitarios, formación superior no universitaria y otros tipos de ámbitos. Bueno, esto nos podría llevar, y esto no pretendo nada más que dejarlo esbozado ahí, supongo que esto luego estará, en algún sitio se colgará esta presentación, o cosas mucho más interesantes que yo pueda decir, pero lo único que quería decir es que hay muchos asuntos, que evidentemente no procede que ahora los aborde, creo que hay uno más, como reformas organizativas, renovación de la oferta académica para ajustar la oferta y la demanda, sobre todo una nueva forma de educar a los jóvenes, lo que llamaríamos la educación activa, llamaríamos y llamaba ya hace ciento y pico años don Francisco Giner y los suyos, o una renovación de las metodologías educativas. Entonces, para hacer todo esto, ¿cómo podríamos plantear, mediante un gráfico, mediante un simbolismo, las relaciones con otros agentes sociales? Lo he representado así, quizás sea un poquito pobre, pero es un planteamiento, las IES, instituciones de educación superior, lo primero es que se tienen que relacionar, o es obvio implicarse en esa forma de trabajar como un conjunto que rebasa las fronteras de los campus universitarios, es los gobiernos, diferentes gobiernos, instancias de gobierno, nacionales, transnacionales y, en el caso español, también autonómicas. Para definir la política, cambiar los diseños de la política educativa, la política universitaria, sustituir los controles basados en la desconfianza que han predominado durante mucho tiempo y reemplazarlos por planteamiento de rendición de cuentas y transparencia. Yo he hecho a faltar, por ejemplo, un informe público de forma periódica en España, midiendo la salud de nuestro sistema educativo universitario, mediante algo se podría, de una manera, entiendo no demasiado complicada, pactar, antes oíamos la intervención de Joaquín y el hasta hace muy poco rector y siempre rector Federico, como los responsables académicos, los agentes con responsabilidad en el ámbito social y diferentes ámbitos, pactar un panel de indicadores para poder periódicamente decir avanzamos o retrocedemos y cuáles son las causas de que esto sea así. La financiación, no, es evidente que en diez minutos que había en total no puedo abordarlo, pero está claro, hay y sin recursos no hay políticas eficientes posibles, lo demás son efectos de cara a la galería, la equidad, la rendición de cuentas. Pero no se acaba ahí, luego está el otro aspecto, el otro faceta de los agentes sociales, son los propios estudiantes, los propios jóvenes y las familias, como se dice, como primera fuente de financiación privada, hasta ahora, y en España parece que durante un tiempo amplio será así, como primera fuente complementaria, la participación de los estudiantes en la universidad, que hasta ahora se ha limitado a que estos jóvenes, salvo esas minorías selectas que acuden a los laboratorios, se sienten atraídos por la investigación y siguen en ello, la mayoría, que no son estos, la mayoría, pues van a unas aulas, siguen unos programas, se preocupan de cumplir unos niveles suficientes de conocimientos para aprobar, y poco más, y la universidad tiene que ser mucho más, y no limitarse a un periodo, sino mucho más, a lo largo de la vida también, pero durante la vida en la universidad, los jóvenes tienen que estar vivos en la institución, participando en las actividades, basta con ir en una actividad como esta, donde haya habido una presencia tan importante norteamericana, quienes de vosotros o quienes de ustedes hayan estado algún tiempo en un campus americano, bien entenderán lo que digo, o la renovación de las necesidades educativas, los empleadores, antes se ha hecho una magnífica presentación y planteamiento al respecto, pues cuáles son las necesidades de capital humano para hacer avanzar la sociedad, cuál es la opinión respecto a la calidad, financiación, etc., y los profesionales también desde otra óptica en ese planteo. Bien, solo quiero decirles que esa base de participación se podría ver de diferentes ópticas, y como luego hay un coloquio, yo los apunto y luego con mucho gusto se hará una pregunta al respecto, lo puedo desarrollar, bueno, lo puedo, lo intentaré desarrollar, no sé si lo puedo. La primera de las cuestiones es las relaciones, replanteamiento, las relaciones entre instituciones de educación superior y sociedad. ¿En cuanto a qué? En cuanto a que las relaciones ya no eran de aislamiento ni tampoco solo de competencia, muchas veces hablamos de competencia entre las instituciones para captar a los alumnos, etc. Ese es un planteamiento antiguo, si solo es competencia, es el equilibrio entre la competencia y la cooperación la que marca el camino de verdad con futuro. Conocer las necesidades que tiene la sociedad y cómo relacionarse con el conjunto de actos. Por lo tanto, un primer aspecto, una primera cuestión es las relaciones, replantear las relaciones y buscar cuál es el rol de cada uno de los que antes aparecían en la figura en cuanto a relación entre la institución de educación superior y la sociedad. La segunda de las, creo que son cinco, que he destacado ahí en negrita, es el tema de la renovación de la oferta educativa, pero no solo en cuanto a lo que hasta ahora se ha puesto el acento, que es la renovación de los títulos, los programas, la reestructuración, que yo creo que ha sido un paso positivo en cuanto a la estructura de los grados y másteres respecto a lo que había antes, sino también cuál es la respuesta que dan las instituciones de educación superior, las universidades y otros anexos a las demandas y, sobre todo, la relación entre educación y trabajo y mercado laboral. La semana pasada, la Comisión Europea, a pesar de todo lo que está cayendo, y supongo que entre crecimiento y crecimiento de la prima de riesgo española, sacaba un documento en el cual hablaba de la necesidad de insistir en estos valores que eran fundamentales para seguir dando pasos a la Constitución de Europa. En particular, lo dejo ahí, como alguno de los destacados, algunas frases que la comisaría apuntaba al respecto en cuanto a la formación no solo en almacenamiento de conocimientos, sino también de actitudes, competencias y todas estas cosas que van más allá de la educación tradicional. Bien, otro asunto importante es el tema de la evaluación y medición de los resultados, también recogido en ese documento que acabo de citar, y la transparencia que debe darse a esa medición de los resultados, la cual he mencionado anteriormente, una base de la eficiencia. Otro asunto que es importante, y quizá con el momento en el cual las preocupaciones ahora están en otro, el acento está en otra cuestión, pues no se hable tanto como hace unos meses, pero pasado unos meses, a mí me recuerda esa visión del futuro, aquello que en ese momento Nierere dice, bueno, quizá ahora no, pero seguro que estas ideas son sólidas y nos garantizan que en el futuro se seguirá avanzando y luchando por ellas. Pues entonces el Gobierno de la universidad requiere un cambio, un replanteamiento total. ¿Participación externa? No. ¿Dónde? ¿Cómo? Y hasta ahora el Gobierno, sobre todo, tenemos aquí un presidente del Consejo Social, el Gobierno, los agentes externos de la institución, tenían una competencia muy importante, que era la aprobación del presupuesto. Pero, ¿cuáles son las prioridades que conducen a la elaboración del presupuesto? Entonces, es un asunto sustancial. Bien, y asuntos académicos. Y esta es la última transparencia, que sería financiación. Solo, y he dicho que no pretendía destacarlo aquí, pero no puedo dejar de decirlo. Pues si no, sin financiación lo demás es retórica. Si lo que predomina… Yo siento envidia de lo que pasa en Francia, que en un debate por la presidencia de la República en Francia, la derecha y la izquierda en lo que estaban de acuerdo era que había que incrementar los presupuestos universitarios. Yo he leído en detalle los programas de Francia, de las elecciones, y no he leído nada recorte ni nada de lo que se nos dice aquí. Entonces, la financiación, en cuanto a las condiciones de suficiencia, la componente pública-privada, fuentes adicionales, fuentes complementarias, privadas de financiación, hay que abordar otros asuntos. Por ejemplo, la implicación de los agentes sociales al respecto, la equidad y la estabilidad. Y, bueno, termino con esa cita que habla del valor inexcusable de la financiación por parte de la comisaria propia. Muchas gracias. 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 Gracias.